¿Sabías qué? El famoso árbol donde Isaac Newton descubrió, entre comillas, la teoría de la gravedad sigue vivo y dando muchos frutos. Sigue en el mismo lugar, en el jardín de la casa donde pasó su infancia, y mismo lugar donde el científico se habría retirado durante 18 meses a causa de la peste bubónica que azotaba Londres y que provocó el cierre de su universidad. El árbol recibe miles de visitas cada año de admiradores de Newton, comprobando que no ha perdido mucho de su encanto ni de su histórica fama.